La verdad que sí, que es tembloso, ¿no? Esa es de la película, eso que acabas de decir, es de la película de Ser lo que hicisteis el último verano, al menos como se llama en español, ¿vale? Que bueno, para la gente que no la ha visto, es muy buena película, la verdad es que está bastante chula La he visto muchas veces, eso sí que la he visto de pequeño Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión Una taser, qué bonito Lo he dicho, la película iba de que eran unos grupos de estudiantes, ¿vale? Que iban borrachos conduciendo tal y cual ¿Vale? Por la carretera y de repente atropellan a un pescador Que a ese pescador lo matan, lo tiran al agua, intentan hacer como que nada ha pasado Y tiempo más tarde ese pescador está vivo y empieza a matarlos a todos Vale, crea la telaraña eléctrica, perfecto Vale, ahora tendremos que dispararle Supongo que tendré que darle dos, ¿vale? Y el... Toma Toma, sobrecargado, está muy guapo la película, ¿eh? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo ¿Ves? Empezó desmontando la tele con cinco años Empieza como darle mucha atención a eso, ¿sabes? Me parece que podría enseñarme algunas cosillas Vale Nada ilegal la simple vista Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Acerquémonos Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban sus habitaciones secretas A ver, no estoy... ¿Te suena a hueco? Sí, sí, por supuesto De hecho, no estoy al tanto mucho de la historia Pero me imagino que este policía al final del todo morirá Para que así la historia de Males Morales no tenga sentido Conexión A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos Sí Sí, que le detecta, sí Aquí Va aparcado Aquí ¿Ha funcionado? No Quizá no es la caja correcta Sigue buscando Ah, hay una ahí arriba Subite, papá Subite Perfecto Hay aquí una, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí metía Quieto, quieto, quieto Que me voy, que me voy Que me voy Que para allá, hombre Aquí, aquí Perfecto Ahora sí, ¿no? Sí Gracias ¿No habría podido abrirla yo solo? No creo que lo hubiese encontrado sin ti Oh Bonito No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Muchas gracias, César, tía Muchísimas gracias Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Ah, claro Dice, pueden ocultar las puertas Pero no los arañazos que dejan Tenemos que encontrar más Busco más arañazos Pues en camino Vamos a ver Aquí no hay arañazo Taca, 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 taca También puedo darle así, ¿no? Ah, bueno, no, no puedo darle así Ahora que sé que busco arañazos Debería volver a comprobarlo todo Este Veo un arañazo Las puertas normales no cuentan, ¿verdad? Bien pensado A ver Vamos a ir para el cela, ¿vale? ¡Eh! Aquí tiene que haber, mírala Si este era fijísimo ¿Dónde? Lo tengo Arañazo sin puerta Al menos que yo vea Vale Ahora voy Vale, Jeff, compañero Vale, haría para acá Sigue marchando El ascensor no funciona Bueno, pues te subo Espera, te ayudo yo Claro Si os pide más Suba el ascensor Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Cuidado El puente no está Yo me encargo Ve, como que nos hace Más interacción con este tío, ¿sabes? Uy, breca de películas Si me hubiera sido un puto Matado haciendo el salto, tío O sea, yo en ver Otra puerta secreta Haré saltar la cerradura Dime si encuentras La caja de conexión Ya, ya Voy ¿Se ha abierto? No Esta puerta debe de estar Conectada a otra caja Madre mía A ver si van a poner las cajas A tomar por su saco, ¿sabes? ¿Sin capaz de ponerme aquí? Bueno, falta Hace mucho tiempo Que vas detrás de Fisk Es mi ballena blanca Perfecto Sí, lo has conseguido Perfecto Dale, Jeff Que eres un crack Abrilo, papá Oye, mira esto Nada Empiezo a sentirme Como si Fisk Estuviese jugando conmigo Pero mira las paredes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado Por la puerta principal Debe de haber un pasadizo Que estamos pasando por alto Comprueba la pared Podría controlar El acceso a otra zona Los hombres de Fisk Hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo A ver si encuentras Otra caja de conexión Por aquí Por aquí Lo veo, amigo Lo veo Aquí está Ahora es que está todo bien pensado ¿Te he dado? Ah, tengo que hacer esto para arriba ¿No? Tengo que quitar el ascensor Para que vaya para arriba Listo Me imagino que eso ahora bajaría Oh, qué chulo Por supuesto, amigo Me cae muy bien esto, hombre La verdad Me cae bastante bien Dos Tres No da nada de miedo Parece ser un viejo túnel de contrabando Y no ha catado una escoba Desde los tiempos de Al Capone Hay un bloque de cemento en el camino No puedo pasar ¿Cómo que no? A ver cómo se ve desde arriba ¿No puedo saltar? Hola ¿Cómo que no puedo ir para allí? Ah, abro Tengo algo de espacio para trabajar Aguanta Estoy atascado ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? El metro, quizás Hay que darse prisa Este lugar es inestable Vale, está claro Que eso no era el metro No Ha sonado como a explosivos Y eso suena a demonios La cámara ¡Vamos! Para volar ¿Ya estás aquí? Pues sí, va por detrás Mía Pero bueno Ve a las cámaras Qué pena, me da una pena Porque me imagino que va a morir Mierda Los demonios ya se han ido ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera A ver si puedes encontrarla O algún día me encantaría Tener un sitio así Para esconder cosas Para guardar cosas Búnker Uf Me encantaría A ver No querían lo que no fuera letal Se dejaron las granadas Cegadoras De humo Me parece súper chulo esto Van rápido Un montón de cajones vacíos Y parece que se llevaron Los que no vaciaron Ahí Volaron los tierras para entrar Algún te voy a invitar a mi búnker ¿Vale, gente? Me invitaré a mi búnker secreto Demonios Me invitaré a una cajón Y una pizza Quédate aquí Ni hablar Esto es un trabajo de dos Y dos de estas Se mueven Vamos ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los cañones! ¡Quedáis despedidos! ¡Hanel Zamen! ¡Hanel Zamen! ¡Ha cubierto! ¡Mardan los putos! ¡Que empiece! ¡Que empiece la batalla, amigo! ¡Ah! ¡Me han disparado! ¡Así se hace! ¡Disparo! ¡Apárate! ¡Dispara, disparo, amigo! Se hubiera dicho, lo crack ¡Cuidado! ¡Es solo para apartar! ¿Cómo irá? Voy a quitar este A ver qué pone los normales Muy bien Les he gastado todos Perfecto ¡Estoy impresionado! ¡Uh! ¡Bueno, muerto! ¡Buena, granada, granada! ¡Buena, granada, buena! ¡Granada, pita! ¡Toma! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! La verdad es que me ayuda muchísimo No me encoña, eh Me ayuda mucho, tío Ha llegado justo a tiempo ¡Uf! ¡Buah, qué chulo, tío! ¡Apártate! ¡Lo aturdiré! Me ayuda bastante, tío ¡Venga, amigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Veis! ¡También tengo amigos! Pues yo me hacía SamuCC16 Pero ese me hacía ¡Paraín, compañero! ¡Se agradece! ¡Eh! La puerta para mí ¡Toma! ¡Cómo te esquivo, eh! Mira, por suerte en Spider-Man es... ¡Uy! Y se tiene el jugo de... de... Capitán América En la vida, tú ¡Cuidado! Vale He dicho, tiene el jugo de Capitán América ¡Ay, no lo he dicho! Que por suerte el juego es largo Porque me está encantando, tío Espérate, me están a pegar bastante Vale ¿Me ha matado? ¡Oh, me ha matado, tío! ¡Qué pena! No me estaba fijando en la vida ¡Oh! Oye, por suerte el juego es largo Tiene unas 20 horas así de duración Porque me mola mucho, tío Y también por suerte hay otro en camino Miles Morales Que es el jugo de más en Play 5 en principio Vale Perfecto No sé si me estaba bien ¿Me puedo pegar ese? Perfecto Me ha pegado, tío A ver si me puedo cargar el del escudo, tío Este me ha pegado bastante ¿Me ha pegado? Sí Vale Este me va a tener que ayudar Míralo Míralo ¿Ha muerto? Ha muerto Vamos ganando Perfecto ¡Gran! ¡Nichef! Vale Vale Qué bueno ¿Le ha muerto este? Sí Bien, vale Este es mi policía Así es Más rápido el tío No tanto como Spiderman Vale Me ha dicho esquivar He esquivado Pero demasiado temprano Venga Va rápido el tío Hay demonios retagados En el astillero No puedo avanzar ¿Cómo vas? No muy bien Estos pavos están en la cartera Matarán a alguien Si no consigo detenerlos Intentaré alcanzarte Pero puede que no lo consiga Vale Yo estoy esperando a que me salte alguna Algún botón Gente Vale Bien esquivado Vamos Venga 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 Uf Genial Vale Venga Creo que se va muy rápido Ahí no Joder macho No es que va a esa mierda Tío Creo que se va mucho más rápido Haciendo esto Poquito a poco Si me pongo en el suelo Bien lentísimo Tío Venga Sigue así Alguien se llevará un tiro He de acercarme Que si hombre Speedo me ha llevado a su amigo Vale Ahí estamos Ah vale Toma Que bueno Toma Double kill Ahí va No me quieren Normal que no me quieran Fallo mío Ahí me ha tirado Pero fallo mío Ahí vamos otra vez Joder macho Cuanto tiempo Que se rápido Ahí si vale Que bueno Si notáis mucho el cariño Que le han puesto al juego Para hacerlo Vuelve la gasolina Vuelve la gasolina Vamos Vamos ¡Diponente! ¡Wow! ¡Qué maldita máquina, ¿no? ¡El Jeff! ¡Ahí va! Esa ráfaga va a ser la que me ha disparado A él, tío Míralo ¡Qué fuerte, tío! Sí, le ha pegado un rafagote, me parece ¡Ah, vale! ¡Adiós! ¡Grande Jeff! Disculpe, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta Y los demonios Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos ¿Podremos? ¿Podremos? Agente Davis Mary Jane Watson Daily Bugle Sin comentarios No le culpo Pero la gente contará la historia con o sin usted Y les encanta la controversia ¿Con qué enfoque? ¡Carezco de él! De acuerdo Entra aquí Buena periodista, la verdad Es buena No es buena No es buena Vale, antes de esto, más o menos el traje Porque sí, le hemos dado ya buen uso ¡Ay, que tenemos otro! El traje se bloquea Vale, hay que hacer ficha de investigación Pero vamos a ponernos otro mientras, ¿vale? A ver este Encuentra todas las mochilas Vale Traje de silo sin poder ¿Y este? Es que me gusta mucho el... ¡Wow! Este es el de la peli, tío En las primeras películas Rizando el rizo Este es el de la película Mola mucho también, ¿eh? He dicho, trataré en cada capítulo más o menos Poner un traje nuevo Puntabilidad 1 Punto total es 4 Bueno, ya pondré eso fuera de cámara No hay ningún tipo de problema Las ubicaciones con viaje rápido están marcadas en el mapa Pulsa X para continuar De momento no hace falta Mantén X en el apartamento Para viajar rápidamente Ah, aquí, a ver Vale El apartamento Hace tiempo que no íbamos, ¿eh? Vamos, desde el primer episodio, vaya ¡Uf! Hace tiempo que no disfrutaba tantísimo el juego, tío Desde God of War, ¿eh? La verdad Desde God of War también era un monte nacedora, ¿sabes? Qué chulo aquí esto Tranquilamente viaja rápido Va en el metro, ¿sabes? Es pide una manía a tope ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Fuerza bruta, ¿eh? Perfecto Pero eso sí, necesitaría A ver, porque armas, trajes Porque casi que los hemos probado ya todos O los que no he probado son demasiado típicos, ¿sabes? Los típicos tampoco me interesan mucho Es verdad que vivo solo En un apartamento y tal Ahí va ¿A que me han quechado a la casa? Míralo Me han desahuciado, ¿tú? Menos Evicción Y aquí seguramente habría cosas de pide Sí, hola Intento localizar unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor en la calle de mi ¿Número del contenedor? Un momento 64476 Ruta 33 El camión ya terminó su turno Si sus cosas no están, lo siento mucho Espere, por favor Es importante ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale Parece que está en un depósito municipal En Bobri y Grande Muy bien Gracias, Eddie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!